¿Listos? Entró Mr. Camelo. Es INH Televisión, partida. Salieron los participantes de la cuarta carrera. Retrasa un poco Spirit King, pero queda cerca. Viene rápidamente a la punta Baquiano. Claramente domina Baquiano sobre Mr. Camelo, que corre segundo. En el tercero por dentro viene avanzando Spirit King. Luego el gran Mario y se quedó el gran Jorge en el último lugar. Del primero al último hay apenas tres cuerpos y medio. 22 segundos, tres quintos. Y está marcando la diferencia el caballo Baquiano con el número cuatro en la gualdrapa. Spirit King viene por el centro. En el segundo, en el tercero viene Mr. Camelo. En el cuarto mejor un poco el gran Mario cuando giran la última curva. Se defiende Baquiano. Entran en la recta final. Baquiano dominando claramente la carrera. En el segundo corre Spirit King. En el tercero lugar viene avanzando el gran Mario. Baquiano está sólido en la punta. Spirit King ataca para el segundo. En el tercero viene el gran Mario. Domina el cuarto. Baquiano la cuarta del programa. ¡Ganó Baquiano! En el segundo, Spirit King. En el tercero el gran Mario. Cuarto para Mr. Camelo. Último el gran Jorge. Acaba de ganar de una manera solvente. Baquiano número cuatro con el líder de la estadística, Robert Capriles. Muy fácil. Ganó la cuarta del programa. Y el caballo todavía quiere correr. Los parciales 22 segundos. Tres quintos. 45, 3. 72. Dos.